Aquí presentando un tema inédito que se llama No valió la pena Acompañado con los amigos de Paulino Rosas Y su estilo norteño Y así suena Nunca me tocó acabarme una botella Nunca me pasó sentir dolor de esta manera Yo siempre fui alegre y de un día al otro se acabó Y todo porque tú me dejaste sin brazos Intento olvidarte pero apareces en mis sueños Trato de distraerme y me atormenta tu recuerdo Ya llevo unas semanas con lo mismo por favor Dime cómo le hago para olvidar tu ingrato amor Y no valió la pena entregarte el corazón Ahora estoy perdido en el consumo del alcohol Quisiera olvidarte para jamás sentir dolor Otra copa de vino para llorar con más valor Y no valió la pena Y no valió la pena entregarte el corazón Ahora estoy perdido en el consumo del alcohol Quisiera olvidarte el corazón Quisiera olvidarte para jamás sentir dolor Otra copa de vino para llorar con más valor Y no valió la pena Y no valió la pena Sufrir mi noche es por tu amor Entrado en las cantinas Pedimos tragos y marrón Espero estés feliz Si no te faltes de amor Mañana ya te olvido Fuiste una gran decepción